...que Caripaz aquí en aquella época no sabía caballar y que fue ahorita a ver Amazonas desde niña en contacto con el mundo gaucho que dominaba la campaña entre el racino y el Uruguay quien lo inició en Tararte. El gaucho es el bohemio del nuevo mundo sin bienes, sin casa, sin familia posee como patrimonio su poncho, su caballo, su cuchillo, un lazo y unas boleadoras. El mismo Garibaldi en sus memorias escribe que en su adolescencia fue autodidacta para andar a caballo y entonces con Anita naturalmente lo ayudó a mejorar sus dotes y capacidades físicas. En mis pavos hay un arma que en el olvido se llama al que mata despegarse vitalidad y los moribundos del alma para no pensar en vos bajo el árbol del olvido me acosté una nochecita y me quedé bien dormido al despertar de aquel sueño pensado pensado en vos otra vez pues me olvidé y olvidarte vida vital en cuanto y y lo se y se 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 Gracias por ver el video.